Hacemos una pausa en este evento para una vez más pedirte seas nuestro invitado de honor. Los sirietes no te piden favores especiales, no te piden que se rompan las barreras de lo imposible, solo te piden que no los abandones en los momentos de peligro y les des tu protección, para así poder seguir cabalgando en la arena de la vida, esa vida que tú has querido que lleve, para que cuando llegue el último e inevitable jaripeo, los llames allá, donde las praderas son ricas en pastos y el agua es azul y cristalina, tú les digas al llegar, pasa, tu boleto de entrada ya lo has pagado, sabemos que se hace tu santa voluntad. Amén. En este momento lo esperamos, hoy te resulte de lo mejor, muchísima suerte también para la gente de caballo, el amigo fuertel y los payasos todos, entró de defender a los cinetes, de traer diversión, de traer emoción. Amigos deseamos la paz en Bonito, esta tarde prácticamente se inicia y se inicia de esta manera. Es la fiesta grande del jaripeo en todo su esplendor, sí señor. Hoy una vez más se logra conjuntar en la misma lugar, en el mismo campo de batalla, la belleza que no puede faltar de las reinas, de las adecanes, la valentía, de los jinetes, la bravura de los toros, la gallardía que ejercen los amigos de caballo, todos ellos son los engranajes que mueven la maquinaria perfecta llamada jaripeo estilo San Luis. Así las cosas señoras y señores, dice la gente de antes que sin toros y que sin jinetes no hay jaripeo, pero esta actividad tan bella, tan apasionante, tan nuestra, no tendría ni siquiera razón de ser sin usted, amable aficionado, que a través del tiempo, a través de los años y la historia, aquí nos ha acompañado siendo testigo fiel de las hazañas que hacen los valientes, a bordo de los toros, porque también dice la gente de antes que de nada sirve una buena monta, si nadie la puede admirar, si nadie la puede... Como ya de esta manera estamos iniciando, hoy aquí en Guastamán es un tradicional farifeo, de fiesta patronal, va a ser una de lo mejor, agarre su mejor lugar, porque esto se va a poner de lo mejor. En los toros mejor ni les cuento, lo mejor de por allá, del paraíso y osito, Cañas y San Nicolás, la batería y el cañero, a la familia Torres, a la familia que ya está allá por ustedes, se lo ha dicho ya, asignarla en su mejor lugar, pásensela bonito, ya los estamos saludando. ¡Chula trae la puerta! Es nomás que salida, así estamos comenzando este livianito, que le genera por ahí reparos, depende se detiene, hay que sacarle cinco reparos bien definidos, para empezar a sumar puntos y estar en la pelea, todo se activa, el jinete ya está, manteniendo la vertical, agárrate, criatura, parece que te vas, parece que te quedas, el jinete ya cayó, le damos el aplauso, suérense rojo, se abre la puerta, ahí está otra salida, ya se los deseamos, todo lo poderoso, este se llama soldado imperial, agarrándole bien el corte al movimiento, hablo rosco, el de los Jodiaguas, si mantengas el derecho, a la criatura, no te dejes enrocar, no te dejes echar a la piel, metiéndole puntos, eso se trata, el día de hoy, la participación, representa Torre y el jinete, ejemplar que trae mucha dinamita, mucho poderío de reparo, el jinete se ve, pero bien sentado y bien colocado, pareciera que nació pegado al cuero de este ejemplar, lo estás dominando, vamos a esperar a que se le acabe toda la cuerda, y toda la dinamita, mucho cuidado el jinete, le damos el aplauso, bien hecho, está bonito, se prepara Montes José Río, se llama Canario de la Laguna, ahora es el jinete, pide puerta, cuidado el toro que se regresa en el cajón, bien hecho, al de metido la espuela, se tiene intención, se le ve ganas, coraje, ya no pudo ni hablar, le damos el aplauso a este valiente, estamos trabajando, el toro el jinete, haciéndole la lucha, miren nomás, ¡ah, qué buena monta! ¡Así se la está recetando! El jinete se va y así se fue, le damos el aplauso, otro jinete valiente de la talla de los que nos salen, los jinetes de Santo Domingo. ¡Ah, qué buena monta! Les estamos brindando amor al público, ¡cuenta! Ahí lo tenemos trabajando, ¡miren nomás! Ahí el jinete haciéndole rocha, ¡cuidado! ¡Ay, pues, qué maravillada! Así las costas, se encuentra abierta, y lo tenemos trabajando, es el dueño de nada, de rancho, de posada, el jinete de la canzante, los jinetes de Santo Domingo, así está cayendo, de esta manera. No se da pronto, otro jinete valiente, la última de la terna de Santo Domingo. Todo listo, la puerta se abre, y está saliendo, ¡Mapute! ¡Ginete al suelo! ¡Pélate, carpeza! Y no más, la salida es espectacular, este que claro, de repente se detiene, y se destantea, búsquenle, ébate, que se le ve intención, que se le ve empeño, ahí está, se le activa el todo, bien hecho, gracias, ¡paláncate, criatura! Agarrándole bien el corte, el movimiento, y aguantando la mera dinamita, me parece que, es todo, y ya todo está con su, ¡qué buen lazo! Me veido de a caballo, así, con intención, vaya, con ganas de hacer las cosas, ahí está, querido mandado a hacer, la participación, el jinete de la cruz, a la pierna, y se llevó el precar, le damos el aplauso, este valiente, buen lazo, y se había montado, que me toca en una llego, y que me avienta para atrás, 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 y salió, ¡palárez con todo menos con miedo, Donato Guerrero, el cirujano de Pascamaya, la espera, y también la afición, el público, ya esperamos, a ver, de qué cuero sal más correas, lo que pasa, la llego a quien te tomó, ¿te le das a quien te llama, y más? ¿o te metes al corral? ¿o te quites de la puerta? lo que pasa, la llego a quien te tomó, la llego a quien te tomó, la llego a quien te tomó, y el tremendo venado, se lo quita, ¿qué le das a quien te tomó, la llego 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 a quien te tomó, el casco también le ayuda, a veces por querer ayudar, nomás estorbamos, le echárselos para médicos, rapidito, y en este está, poquitito sacudido, bien hecho el aso, mis amigos del caballo, y para médicos pendientes, hasta nunca Dios maría, ahí manténgalo, ahí manténgalo, amigos paramédicos, a este, el día de hoy participante, por lo pronto, hay que darle una valoración, por allá en la ambulancia, hay que estar alerta, mis amigos al ruedo, únicamente payasos, únicamente los payasos, y la gente de a caballo, para Tina, para Diana, para Lila Ruiz, saludos cordiales, para todos ustedes también, el día de hoy estamos saludando, dicen para, Chihuahua, a César y a hijo, también saludos, de manera cordial, el día de hoy, allá para, dice por acá saludos, para David Ruiz, y familia, bienvenidos, saludos cordiales, también allá para Darío, el güero, dice por acá para Betín Torres, su compadre, el Shema, también los estamos saludando, claro, con mucho gusto, saludos allá para Rubén, para Claudia, y para Zaymín, saludos de manera cordial, dice por acá saludos, especialmente allá para Imelda, para Juan, para Deixi, para Chul Torres, que le dejan por allá en Dios, no tejan, para Elca Mares, y Junior Torres, saludos cordiales, a usted, Jennifer Torres, también a José Agosta y familia, saludos para Denise, para Francisca, para Melissa Torres, y familia, saludos cordiales, allá para Irma, para Isidro, para Gloria, para Idali, y Omar, allá para Noel Torres, saludos cordiales, para todos. Bueno, vuelta de todo, la generación de todo, tenga cuidado Quinete, ahí tenemos un todo coquito, y reparando, le va a la paria Quinete, le busca Quinete, se va, se va, y así se fue. El Ocho, El Carrizal, el Progreso de Maracompanino, para Paraguay, con él, les da oito la raza del Carrizal, y hasta por acá, el Marito Echendo, le da oito, y el Marito Echendo, está en el área de peligro, y señor, le estamos llamando saludos. La parte, como saludos, el caballo, al tabaco, los caballos, yo entré a comer, a dar un dinero, por la ventana de un... ¡Ahora, ya, los canadones, el artístico del Tepozán, también, el Cedito Rocco, de Rancho, del Tepozán, y Casimino, de Rancho, del Centenario. ¡Ahora, lo tienen trabajando! ¡Así, de esta manera! ¡Vaya, que está, cuidado! ¡Ah, que barbaridad! El Quinete recibe un impacto por ahí, cuidadito, no lo muevan. ¡Estoy listo, puertas! Ahí lo tenemos, es el primero de Santo Rodinbo, número dos, José González, en el toro místico, el místico de Tepozán. Y no más, agagándose, afianzándose, este gran jinete, sacando la espuma, a un torito, que se veía chiquito, pero mira no más, ha resultado picoso. Ahí justamente, lo que usted le está ofreciendo, es ejemplar con temperamento, con energía, con fortaleza, y así lo ha sacado. Bien hecho, el Quinete ya prepara, el momento de subacarar, sería cuestión de aguantar, hay dudasmo, para que le tranquilísimo, ahí se que plan, bien hecho, no fue buena la monta, venga el ampluso, sí señor. Ahí está saliendo, mira no más, manera de trabajar, manera de reparar, ya te adelantaste demasiado, se sale del centro, el movimiento ya, este le cuesta la caída. El Quinete, ahí está moviendo, de lo más, le ponte a poder, saliendo con esa energía, con esa incundia, con ese movimiento, que está trabajando, este poderoso ejemplar, llamado Casimiro, este mascarillo, que de pronto se ha detenido, y el Quinete a bordo, Andrés González, ahí está, esteniéndose ya, por el momento, llega un lazo, medio Casimiro, listo para su bajada, porque se hizo lo que se hizo, se pudo lo que se pudo, no se vaya a costar este toro, así bonito, venga el ampluso, sí señor, se quedó trafado de la pierna, y pelante carnal. El cerrojo se abre la puerta, ahí está el veneno, y sí, presenta puro vinano, el Quinete ahí está aguantando, ya no se pudo, no más que el toraso, que energía, cuidado, lo quitaste el payaso, bien hecho el aplauso, fuerte, fuerte, miedo al éxito, Quinete puerta, oro poderoso, enorme, mira nomás que reparo, la patada es alta, se llama canario, se arrancha el gato, llévate pelado, cuidadito, cuidadito, se quise el enganchado, mucho cuidado, caese en lugar, equivocado, hay que quitárselo, el toro que arremente, me parece que está tovarado, y de un patadona, se quita el Quinete, se le un vistazo, que barra, porque es un borrachador, que es un borrachador presidente, también el gobernador de Requeño, ayer amigos de escuela derecha, para que salga de lo mejor, se ponen verde y puerto, ahí lo tenemos trabajando, es el toro loco, 18 lo que manda, Rancho Pajaritos, en esta vez, no se pudo Jesús Torres, lo ven verde, este dice, Quintete puerta, ahí lo tenemos trabajando, miren nomás, así le presenta, son los ejemplares, de Nancho Guajamar, es Julen Morales, vamos le dando el aplauso, que se oiga bonito, a la puerta, a la puerta, ahí el toro se queda anclado, vamos a ver, qué está pasando, ahí la, bándele, ahí lo tenemos trabajando, en mente blanco, de Rancho, de Posada, ya lo decíamos, son las máquinas, que voy a andar presente, se abre, ahí está saliendo, válgame Dios, ahí en la salida, el toro respalda, el jinete queda, el valor y el coraje, y hoy vamos a ver, la puerta se abre, agárrese Pedrima, ahí lo tiene usted, en este progreso, y ahí está, en el movimiento, en el mazoteo, el toro de pronto, se ha detenido, el fuerno de chivo, de pronto se ha detenido, estoy llamando ya los lazos, tiene un lazo certero, perfecto, se ha limatado a hacer, qué barbaridad, aquí está, el bueno Orlando, haciendo sus hazañas, demostrando que esto de las artes, es todo un arte, y listo para su bajada, Pedrillo, perfecto, tenga el aplauso para él, se abre la puerta, y está saliendo, el último, el paquillo, está desabajando, ese ejemplar, que se llama Don Pé, los tonos de agua del rey, aquí lo tiene usted, un ejemplar, que de manera, San Caru, está ejerciendo movimiento, ahí va, en una zancada larga, poniendo el avance, dejándose conducir, al final, los reparos, están, pasando a ser, solo zancada, ahí está, aguantando, hasta el momento, viene, este jinete, Patillo Juárez, con habilidad, con experiencia, con trayectoria, esto para él, resulta ser, pan comido, así de esa manera, ha logrado, permanecer, a bordo, ha logrado, adjudicarse, ha logrado quedarse, a este, Toro Montes, allá del tono, todavía, entre sacándose, para que se pueda, liberar, el jinete, que a bordo, se está manteniendo, el jinete, Paco Juárez, ahí se endereza, ahora sí, hay que aprovecharla, para que no vuelva a pasar, el toro se ve, ha jugado, suficiente, como, para dejarse caer, una vez más, ahí está, desanclando, ya, listo, para cruzar su tierra, venga el aplauso, porque, no se me olvidaba, decirme que ya anda le hecha, no llegan, no vaya la hoja, no se me dice, dice el jinete, y ahí está, ahí está saliendo, en este ejemplar, se llama Monarca, el Monarca trae ganas, el Monarca trae condición, y el Paquillo Juárez, también a bordo, le ha sacado la espuma, ahí anda, en el trasteo, en el trastabelleo, en el reparo, y en el contorneo, trabajando este jinete, bien hecho, bien logrado, el Monarca, ya se ha detenido, tenga cuidado, no se vaya a dejar madrugar, todavía se ve, con cierta intensidad, este toro de los pajaritos, se intentó, un primer lazo, se falla en el mismo, vamos a esperar, si se logra, con alguno otro, más acertar, hay que extremar precauciones, de alguna manera, porque ahí están las cosas, amigos, dándose para este jinete, de por allá de Santo Lomingo, ahí se pretende, una vez más, se intentan los lazos, a ver si uno de ellos, puede completar, a ver si uno de ellos, puede asegurar, tenga cuidado, Guazanga, porque los toros, no entienden de razones, los toros, no tienen palabra de honor, y en el jaripeo, todo puede suceder, vamos a ver, en espera, el toro, sigue todavía, generando problemas, se empieza a enreatar, la situación, vamos a procurar, mantener, al toro movimiento, generando y presentando, ya la oportunidad, para que pueda bajarse, sin embargo, en la riata, que en su pierna izquierda, está generando problemas, ojalá ahí se pueda hacer, hacia el frente, así se termina, así señor, venga el aplauso, porque lo que se hizo, el toro te va a sacudir, no te dejes llamar, suena ese rojo, se abre la puerta, ahora son poderosos, que le genera respaldo, ahí está, avanzando, a terreno limpio, al campo traviesa, este toro que le bailó, tan elegante, es el mono, que huasca más gorda, donde en breque roja, se agarra, como gente grande, aguantando la pura, a mi namita pura, el toro que empieza a mirorar, y así manténgase, y en este día de hoy, hay que acabárselo, hay que exprimir, todo lo que trae de energía, con la cámara, no se puede ir, este es la ranta, que se amasicen las dos, el toro que obedece, el tirón de la misma, mucho cuidado, no se cruzó el medianito, el medianito, pero no trae, y posee mucha energía, dejando los lazos, vamos a ver, le cruzo la pierna, el hilo, el mapalote, puerta, no más que el torazo, podería impresionante, el jinete, ahí está la pelea, aguantándole, la mera dinamita, la mera metralla, en el reparo, parecía que te sembraba, pero ahí está, a gordo, Robón, Martínez, le aguanta todo, lo que traiga manera de movimiento, el toro favorece, y se detiene, que dejarlo respirar, a todo el jinete, y usted ordena, mucho cuidado, Pirulay, mucho cuidado, vamos a ver, hasta que el jinete lo autorice, hoy agarrado de los tubos, perdiste todo, el cerrojo se abre la puerta, pero más que poderío, que violencia, el jinete se va, se va y se fue, el toro, este codiciado de la garita, mire, el sobró chile a Felipa, al infierno, el toro, listo, pues, ahí tenemos, trabajando, el ser güey, que sigo, diger, con los jinetes, el loco de agua, de cerritos, es el toro, se llama Pantera, de Rancho, San José de Gallina, las toras que manda, don Gilberto Pérez, ahí nomás, ahí lo tenemos, trabajando, son los jinetes, que saben hacer las cosas, bien, ahí el toro, se le detiene, cerrito, en un momento, pero hay un toro, que le presenta, reparos fáciles, para la talla, del buen Jesús Rodríguez, ahí le llega, un lazo, certero, un lazo oportuno, vaya lazo, que se está aventando, este charro de caballo, ah, que barbaridad, hombre, son los lazos, que, hacen, que las cosas, salgan de lo mejor, mire nomás, esta buena monta, son los jinetes, de la Coyagua de Cerritos, los jinetes, ándele, démosle el aplauso, son los jinetes, de la Coyagua, las familias, que están ahí, acompañándonos, por lo bien, la quiebra de la Coyagua, será, a la 10 de la noche, de la quiebra, de la quiebra, de la quiebra, todos los epistados, a la quiebra de la Coyagua, será, a la 10 de la noche, de la quiebra, de la quiebra, está saliendo, mira nomás, un ejemplar, que sale, patea, ahí hace un quiebre, de manera, sorprendente, de manera, está a bordo, un jinete, desaferrarte, a los lomos, de este, todo, el polvorero, de Rancho Centenario, y en las cosas, para este participante, así logrando, viene, sacar, avantes, la participación, un ejemplar, que ya prácticamente, está dando, su pata por ser, un ejemplar, estamos viendo, que ya ha sido dominado, por parte de este, gran jinete, René Rodríguez, y gracias al ropa Víctor Torres, de aquí, de Guasamal, que está pagando, esta monta, gracias a este mano, así está, nuestro compromiso, ahora, si lo que se hizo, se hizo, ahí está, venga el aplauso, sí señor, el contrabando, lleva los tres colores, lo verde, lo negro y blanco, el rojo se abre la puerta, ahí está la salida, este ejemplar, que bravea, y le repara, de manera frontal, con quiebre, ese avance, el que hay que neutralizar, el día de hoy, Agustín Vázquez, es el de progreso, el toro, que me parece, que empieza a mermar, en calidad de reparo, pero, mucha velocidad, es la que adquiere, así es que manténgase, jinete, son esos tirones, que cansan, esos tirones, que también, saben perfectamente, que hay que dominar, por lo pronto, es que es claro, que miren, bravea, mucho cuidado, amigo de Acuario, mucho cuidado, aquí se va a bajar, le damos el aplauso, perfecto valiente, suena en el cerrojo, se abre la puerta, nomás que el toro, ya se los decimos, podería impresionante, a las puras vueltas, allí está Tadeo Rivera, aguantando el movimiento, haciendo cebolita, pero con eso, me parece que es suficiente, vamos a ver, y le saca todo lo que traigo, ahí mero quiere el aso, mucho cuidado, con el aso del toro, se va a reactivar, así es que ahí está, ya se los decimos, sí señor, mucho cuidado, ahí está generándole, el tequilero de San José de Gainas, son toros que atraen mucho aguante, y mucha potencia, vamos a ver, por lo pronto, sí, el toro siente el movimiento, la presencia de payasos, cuidado, venadito, mucho cuidado, el jinete que anda a bordo, ahí se mantiene, bien hecho, Tadeo Rivera, el de las cosas de Santana, vamos a ver, requiere el aso, ahí mero, preparen, apunten fuego, no se desespere el jinete, esperar el momento oportuno, para poder bajarse, no vaya a perder el maíz, nomás por ir a juntarlo, así se escribió la historia, y vamos a ver, en este estilo, la bajada cuenta, hay que meterle puntos, son los de las cosas de Santana, los que le atizan al peligro, se cruzó la pierna, y alcanzó ahí por el petal, le damos el aplauso, este va a ir a la pierna, suena el cerrojo, se abre la puerta, ahí está la salida, ya se los decimos todos, por el uso, espectacular, este que flara, él le genera reparos de abordo, Pablo Turriarte, se agarra como gente grande, aguantando, todas esas entratidas puertas, que trae, este ejemplar, él va a bajar, este jinete, de los de las pozos, de Santana, Pablo Turriarte, irle recortando, en la carrera, y ya, en ese movimiento, tres vueltas, a la cabeza de silla, y ahí me rega, ahí se ve lo bonito, sí señor, pues ahí está, dicen que cuando Dios da, hasta los costales presta, y así se escribió la historia, el toro que merece, el tirón de la soga, sigue generando, pero ahí está, bien cortito el lazo, bien hecho, trabajado, amigos de al caballo, que el día de hoy, así se presenta, claro, para todos ustedes, desde la laguna de Santo Domingo, le va a cruzar la pierna, y sí señor, se llevó el pretal, me parece, que le genera condiciones, para la siguiente participación, por lo pronto, no se la pierna, mire esta monta, huele a peligro, ahí está la puerta abierta, sí señor, mire nomás, que este brazo, así se levanta, de manera violenta, ese distocable, de San José de Gallinas, son los despiadados, aquí bien le agarra el corte, al reparo, parece que se va, y parece que se puede, cuidado, aquí el toro, le sobró, chile a Felipa, con el respeto, la puerta se encuentra abierta, y lo tenemos, de par en paso, de la Huasteca Potosina, es el buen, Cristian Velázquez, es el toro consentido, así de esta manera, está cayendo, así, de esta manera, ahí lo tenemos, de par en par, que barbaridad, si, el toro está recetando, se puso en verde, y cuarto, ahí lo tenemos, trabajando, de par en par, todo el jinete, y nomás, que buena monta, es la última de la noche, somos toros de Rancho, la Laguna, se llama Gustalito, somos de la Huasteca Potosina, es Alexis Velázquez, el que vayan haciendo, las cosas bien, parece que, todo, eso, ¿no? Gracias por ver el video.